Paolo Guerrero y Alondra García Miró son captados teniendo fuerte discusión porque Tomás me mientes. No todo es color de rosa los rumores de distanciamiento entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró serían cada vez más fuertes luego que el programa Amor y Fuego difundiera un video de la pareja discutiendo y gritándose el uno al otro pese a que su relación siempre se ha visto fortalecida actualmente no sería el caso. El programa de Rodrigo González y Gimitre captó al futbolista junto a la modelo Giverdi en un restaurante de Lima sin embargo el hecho no pasó desapercibido pues ambos discutían fuertemente. Alondra García Miró y Pablo Guerrero se reconcilian después de Lampay junto a Farfán y modelos. El portal de Instalándula captó a Guerrero y Alondra García Miró cuando se retiraban de un restaurante lujoso en Lima. Los periodistas abordaron a la pareja pero ellos se mostraron serenos y entraron a su camioneta. Días atrás sonaron fuertes los rumores de separación de la pareja debido a un Ampay emitido por el programa de espectáculos Amor y Fuego donde supuestamente Paolo Guerrero y Jefferson Farfán se habían reunido con las modelos Yamila Dajabre y Valerie ex de Ignacio Baladán pero al parecer Paolo Guerrero no habría sido el que fue a la cita con estas modelos pese a que se vio su camioneta ingresar al resto bar. Es por ello que se mostró al lado de su bella novia la peruana Alondra García Miró después de estas fuertes imágenes con quien ya lleva varios años de relación no te olvides de suscribirte al canal W espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo vídeo